Buenos días y hoy es un honor para mí estar aquí en Béjar para presentar el Plan Territorial de Fomento de Béjar que se ha hecho en colaboración por supuesto con el Ayuntamiento de Béjar, con la Diputación Provincial, con la Universidad de Salamanca y con la Fundación para el Anclaje Empresarial y también con los agentes del diálogo social. Este plan la Junta hace una apuesta por una zona que ha sufrido un proceso de desindustrialización importante, sobre todo porque aquí existía un monocultivo que era la industria textil, 1990, que desaparece prácticamente la industria textil de la ciudad de Béjar y eso hace que mucha gente se quede en desempleo y que además pasando a la crisis económica tan profunda que hemos vivido y la recuperación, Béjar no ha conseguido recuperarse de ese mazazo que supuso la desaparición de la industria textil. Ante estas circunstancias y la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta que nos lo permite la ley de industria, pues como digo en colaboración con todos los que he dicho, decidimos hacer un plan para reindustrializar Béjar con el doble objetivo que tienen todos este tipo de planes territoriales, que son incentivar la actividad económica, diversificar la actividad económica que se basaba en un monocultivo y sobre todo conseguir que haya más empleo en Béjar y por tanto que la población se asiente en esta ciudad. Para ello se establecen una serie de medidas, se las resumo y luego la intervención lo haré más amplio. La aportación de la Junta de Castilla y León en global va a ser por lo menos 7 millones de euros para esta ciudad y como principales actuaciones les quiero destacar algunas. En cuanto a, saben que en estos planes tener suelo es muy importante, suelo industrial, bien pues se ha conseguido que con una gestión, aquí hay un polígono de sepes que es Béjar industrial y se ha conseguido que se rebaje el precio del suelo industrial para que sea más fácil que se asenten industrias en esta localidad. Al margen de eso, otra de las actuaciones importantes es el reforzamiento de la cobatilla, o sea, invertir en la cobatilla para que tenga además actividades no solamente en invierno, diversificarlo también hacia el verano y que se puedan mejorar las instalaciones de la cobatilla. Esa es como una actuación que es dinamizadora del territorio porque atrae bastantes turistas y bastantes visitantes a Béjar como significativo. Luego, por otro lado, en colaboración con la Universidad de Salamanca, se quiere que se establezcan aquí empresas, startups o spin-off. Para ello, la Junta va a aportar un millón de euros y esto va a suponer crear un tejido nuevo de empresas de carácter innovador de la mano, como digo, de la Universidad de Salamanca. Y bueno, para la cobatilla vamos a destinar, la Junta de Castilla y León va a destinar 3 millones de euros y luego se creará, como otra actuación importante, un fondo de capital riesgo de al menos 3 millones de euros, por eso les decía que la inversión mínima va a ser de 7 millones de euros. El fondo va a depender de las necesidades de las empresas que se establezcan en Béjar. Pero evidentemente, como mínimo, se va a dotar con 3 millones de euros. ¿Qué se gasta? Pues seguramente haya más. Ya nos ha ocurrido en otros planes territoriales que se han hecho, como el de Miranda de Ebro, donde se ha excedido claramente esa cantidad que se destinaba inicialmente. Bueno, yo creo que estas son las principales actuaciones del plan Béjar y estoy a su disposición para cualquier pregunta, aunque luego después voy a extenderme un poco más en la presentación. Gracias. Gracias.